se va a saludar o hablar dentro del discurso y colocado dentro de la catedral eso es dentro va a hablar dentro de la catedral y ahí está gracias alfredo no necesito más ayuda bastante tienes con el camino aquí venga fijaos ya josé luís aquí es el experto sí aquí ya lo que podemos empezar a ver ya vamos a ver dos cosas interesantes la primera es que no le quita ojo a florentino no le quita ojo es decir le está mirando constantemente según va pasando y le va controlando ahí lo vemos perfectamente mucho más que los demás porque los demás sí que le miran al principio pero le retira la mirada antes él no él se la mantiene constantemente punto 1 y punto 2 ese pequeño gesto que hace con la boca del que tanto habéis comentado y demás primero es muy leve es muy sutil es más de un poco de desagrado parece más un poco de reproche yo casi lo traduciría un poco a lo que sería un poco de un poco de falta de reconocimiento más que odio más que tristeza más que desprecio aquí tan importante es lo que vemos como que no que ocurre no se senta en una base fundamental si nuestro cerebro siente algo con potencia una emoción básica alegría tristeza ir a sorpresas con miedo desprecio nuestro cerebro lo va a decir a través del rostro no podemos evitarlo una no podemos frenarlo dos si él tuviera ira si estuviera enfadado claramente hacia florentino lo veríamos sobre todo en sus cejas que se le quedarían ahí unas rayitas verticales si hubiéramos desprecio veríamos como el labio le sube por uno de los laterales si hubiéramos asco veríamos como le sube el labio superior y como la nariz se arruga no existe ninguna de las tres expresiones faciales un pequeño disgusto sí sí que hay desagrado incomodidad sí que parece que lo puede haber pero yo tampoco le daría mayor importancia tampoco le daría mayor importancia desagrado máximo pero lo que yo te digo es que ira no hay no no ya no desprecio tampoco y asco despectivo algo despectivo si puede ser algo despectivo si puede ser si puede ser despectivo pero yo no iría al grado máximo yo tampoco iría al grado mínimo esto se va a arreglar hablando de contacto físico esto se va a arreglar con una palmadita como la que te no se va a arreglar con una paladita como la que te va a arreglar con una paladita como la